Sí, Rodríguez, mira, sonaba o había un medio de bastante reconocimiento que decía el día de hoy que James Rodríguez estaría siendo pretendido por David Beckham, específicamente por el Inter de Miami y que Florentino había respondido de manera bastante abierta y positiva el tema. ¿Es así? Bueno, lo primero enhorabuena a Carol y lo segundo, a mí por lo que yo he tanteado hoy con el entorno de James y con su agencia de representación, el objetivo de James sigue siendo quedarse en Europa que puede haber contactos entre Madrid, Beckham y la agencia de representación, obvio porque sí que es cierto que es un hombre muy importante pero entre la crisis que va a protagonizar ahora no todas las ligas pero también obviamente la MLS y sobre todo que James todavía tiene una edad como para estar y un cartel y una imagen y un potencial futbolístico como para estar mínimo dos o tres años en Europa, de momento James, no es que se cierre en banda porque obviamente no pero de momento James quiere esperar, quiere llegar al final de temporada a ver cuándo es, si es ahora en junio o si es en agosto cuando supuestamente termine la liga, que de eso hablaremos ahora pero prefiere esperar de momento y ver opciones pero más que nada él interpreta que es muy pronto así que prefiere ir con mucha calma Yo pienso lo mismo pero si hubo contacto, si hubo contacto, o sea de Beckham a Florentino, ¿sí se dio? A mí desde Real Madrid no me confirman pero tampoco me desmienten, lo cual, ¿qué quiere decir ahora mismo? Dice, eso es verdad, no te puedo decir, pero es que ni me confirman ni me desmienten Ahora sí que es cierto que con David Beckham hay muy buena relación, hay contacto bastante habitual entre Florentino y David Beckham desde que Beckham empezó esta aventura del Inter de Miami porque además Beckham es un hombre que es muy listo y que como toda la gente lista e inteligente se fija en gente que son gestores y que llevan muchísimos años de experiencia en este tipo de ligas y de clubes entonces sí que es cierto que hablan mucho con el Real Madrid, en especial con Florentino Pérez pero de momento sobre James a mí ni me confirman ni me desmienten nada A ver, la decisión si fuera cierta del Inter de Miami de traer a James sería una decisión acertadísima porque se traen a un jugador espectacular para un mercado donde James encaja perfecto El deseo de James de poder permanecer en Europa me parece también acertada por James porque todavía está en plena edad y en la plena capacidad de sus facultades como para poder rendir en otro equipo está claro que el Madrid no le va bien a James y que debe de buscar otra oportunidad en Europa o sea, lo bueno para James es que tiene caminos abiertos y todos parecen ser muy pero muy buenos hay vida después del Madrid, lo que pasa es que a veces se vende la idea que si no es Madrid de ahí para abajo es todo fracaso y me parece que la vida no es así por lo menos así lo entiendo yo, seguramente del Valle no lo entiende de esa manera pero bueno, damos vuelta a esa página hoy los medios de prensa en España dicen que se suman a los jugadores que ya no quiere ver más en Valdebeva Florentino Pérez, Modric, que el croata ya no interesa más en el Real Madrid y que van a buscar acomodarlo en algún otro lado a eso lógicamente lo que ya venimos diciendo de Marcelo, de Gareth Bell, de Mariano inclusive se habla de Lucas Vázquez como también hombre candidato a salir ¿en qué está todo esto? porque es fácil decir candidato a salir Rodri el tema es que en el mercado no va a haber plata y hay mucha gente que hace estudios científicos de cómo va a estar el mercado después de esta pandemia y hablan de que los jugadores van a sufrir una desvalorización absoluta y total entonces, y las deudas se van a mantener ¿qué decisión va a tomar el Real Madrid con ese panorama? bueno, el Real Madrid precisamente, que has dado tú la clave lo que quieres es esperar a ver cómo está el panorama en verano primero esperar, tener un poco de paciencia, un poco de calma y ver cuando terminen las competiciones que todavía no está muy claro que primero se vayan a iniciar y a retomar pero bueno, quiere ver un poco cuántas pérdidas va a tener el Real Madrid y el fútbol en general y a partir de ahí actuar lo que está claro es que Lucas Vázquez y Modric son dos hombres que por ejemplo, ahora en este mercado de verano tendrían que tener cartel para irse porque alguien podría pagar ciertos millones de traspaso porque si no la próxima temporada corre el riesgo el Real Madrid y sobre todo Lucas Vázquez de que se vaya gratis el problema aquí, lo que decías tú ¿cómo van a estar los clubes para poder pagar un traspaso? bien por Lucas Vázquez, sobre todo en el caso de Modric el contante económico de lo que gana porque gana un pastizal increíble en el Real Madrid que obviamente no lo va a ganar allá donde va pero sí que es cierto que es ahora mismo algo inasumible por casi todos los clubes del mundo entonces claro, la paciencia ahora mismo es lo que va a reinar porque de hecho en el caso de Modric se especuló con la opción de que Modric fuera incluso a la MLS el pasado verano, pero algo que descartó completamente tanto él como su entorno que es una noticia que además comentamos aquí contigo Jorge porque de momento no lo veía y si no lo veía antes, ahora yo tengo serias dudas de que lo vea por precisamente el tema de la crisis económica porque veo muy complicado que haya cualquier equipo que con esta crisis de la pandemia, coronavirus, COVID-19 pueda llegar siquiera a intentar pagar el salario a Modric así que imagínate lo que sería ya no solo eso sino pagar un traspaso por Lucas Vázquez que encima tiene un objetivo claro de quedarse en Europa porque hubo grandes de Europa que el pasado verano preguntaron por Lucas Vázquez pero que ahora yo lo veo muy complicado hasta que se aclare un poco la situación Bueno, yo tengo mi comentario pero lo voy a dejar después para compartirlo así seguimos adelante con el programa algo más en el Real Madrid que te hayas enterado y que no nos has contado porque después quiero darme una vuelta por el Atlético de Madrid para cerrar por una visión de cómo está el regreso del fútbol en España ¿Algo más de la Casa Blanca? No, de Real Madrid, mira solo decir una cosa que enlazando un poco precisamente con el tema del futuro de cuándo se retoma la Liga o la Champions Gareth Bale ha sido claro en una entrevista en Inglaterra diciendo que se alinea con lo que ayer pasó en la AFE que comentabais antes de la conexión es decir, que los futbolistas o tienen garantías sanitarias o que es una tontería correr prisa y tomar muchos riesgos para intentar volver cuanto antes y luego no hay una garantía que te asegure tanto a ti como a cualquier otro integrante de la plantilla de Madrid o de cualquier otro equipo volver, ¿no? Entonces ahí Gareth Bale está tirando de sentido común y por cierto Gareth Bale que ha donado medio millón de euros a un hospital del Reino Unido para ayudar en esa lucha contra el coronavirus y según nos cuenta además Alex Kirkland compañero nuestro aquí en Madrid también va a donar medio millón de euros para un hospital aquí en España y del resto de noticias mucha tranquilidad Mariano por ejemplo que antes lo comentabas sigue en sus 13 de querer quedarse en el Real Madrid y para mí la llave de cualquier operación del Real Madrid esta próxima ventana de fichajes va a ser Luka Jovic dependiendo a quien quiera Luka Jovic o que quiera Real Madrid Luka Jovic me huele que por lo que me cuentan de todas las llamadas que he hecho esta mañana en el Santiago Bernabéu me huele que va a ser una posible moneda de cambio muy muy factible a ver Militao escuché por ahí que tampoco ya lo ven con con buena cara para que se quede en Valdebebas ¿es posible que se vaya el brasileño? de momento Zidane dice que no de momento Zidane dice que no dice que no porque Zidane lo que quiere es una cosa que está en mi sentido común dice vale me quitas a Militao que me lo trajiste el verano pasado vale si me quitas a Militao me traes a Upamecano que es el que me gusta porque Upamecano le encanta o sea es un jugador además muy físico muy rápido muy potente uno de los perfiles que además le gusta a Zinedine Zidane para el centro de la zaga cree que además puede servir como recambio y de estar casi casi a la altura de Sergio Ramos y de Varane pero el tema es ese dice vale Militao fuera ok pero es que tú me traes a Upamecano Upamecano o alguna de las opciones B que tiene ahora mismo la dirección deportiva del Real Madrid o que mejor dicho tiene Zinedine Zidane pero es que es eso hasta que no haya un recambio confirmado Militao de momento por lo que dice Zidane que además hemos hablado con una fuente muy cercana a él hace unos minutos dice eso que Militao fuera vale fantástico pero Upamecano primero Hernán José alguna pregunta en relación al Real Madrid saludos para Rodrigo me alegro que esté que esté bien saludos a la distancia y verlo de la manera que lo estamos viendo pero bueno decirle Rodrigo Atlético Madrid cuando revienta todo es decir no hay plata en Atlético Madrid deben deben y deben pagaron lo que pudieron de los sueldos el momento se va a terminar lo poco que tienen me imagino ¿se emisiona algo? bueno lo primero muchas gracias por tus buenos muchas gracias por tus buenos deseos Hernán pero sí si quieres terro de la ley de Madrid para mí es el club a nivel de los gigantes de Europa que más está sufriendo y que más va a sufrir ya no solo por el ERTE sino porque creo por lo que me cuentan fuentes muy cercanas al Cholo Simeone que este verano va a tener que vender a una o a dos de sus estrellas mínimo para intentar seguir adelante ya no solo por el hecho de la situación acuciante que vive ahora mismo a nivel económico sino de cara al futuro hay jugadores que no están gustando al Cholo Simeone y que se ha invertido muchísimo dinero en ellos y que no están rindiendo como tienen que rendir y hay otros que igual se quieren ir entonces claro a partir de ahí tiene que hacer una especie de planning el Atlético de Madrid pero siempre pensando en el tema económico porque recordemos y esto os lo conté el verano pasado que Joao Félix viene y una parte muy importante el montante económico de los 120 millones de euros que el Atlético de Madrid paga por Joao Félix es subvencionado por varios grupos de inversores en este caso sobre todo uno que tiene base en Inglaterra pero que es de capital israelí entonces claro al final en el Atlético de Madrid no le queda otra porque está hasta aquí de intentar vender a alguno de sus grandes jugadores y sobre todo intentar que de esos jugadores que tienen cartel como por ejemplo Lemar y que encima no le gustan al Cholo Simeone intentar hacer la cuadratura al círculo para no debilitar mucho la actual plantilla del Atlético de Madrid ok ¡Gracias!